Es una presentación de UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Alfa FM 963, en sintonía contigo. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva, la colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Es un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing iniciar hoy el repaso de otra conferencia, una conferencia memorable. Una conferencia memorable que tuvo como protagonista al contador Danilo Astori. Ya vamos a ir a esa conferencia. Hoy nuestro invitado es el contador Álvaro García, que integró el equipo económico de la administración anterior en varios cargos, fue nada más ni nada menos que ministro de Economía también, es el contador Álvaro García. Álvaro, gracias por estar aquí. Por favor, el gusto es mío. La conferencia que vamos a repasar hoy tuvo lugar el 29 de marzo de 2017. Ubiquense en ese año rápidamente. Segunda presidencia de Tabaré Vázquez. El propio Astori se había encargado de decir antes de asumir Vázquez que aquellos años de bonanza internacional y del propio país tenían una cierta incertidumbre que lamentablemente se había consolidado ya en el año 2016. Yo te podría preguntar tanta cosa que haríamos un libro contigo de Danilo Astori, pero ¿qué recuerdas de esos momentos y quién es Danilo Astori para ti? Bueno, no, Danilo Astori no sólo para mí, para mí es un referente, un referente claro, sino para la izquierda y para el país en general. Danilo ha sido un verdadero puntal en materia económica y política durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio en particular, pero un referente histórico. Estaba repasando un poco su biografía y en sus años mozos participó en la década del 60 de la experiencia de la SIDE. Sí, ya con Enrique Iglesias nos lo contó en algún momento. Que fue una de las pocas experiencias de mirada a largo plazo que hubo en el Uruguay, cosa que le asignó particular este... Un veinteañero Danilo Astori, ¿no? Un veinteañero, un estudiante avanzado de economía. Exactamente, exactamente. Y bueno, Danilo es un profesor y un dirigente político de primer orden, de hecho, ministro de Economía durante tantísimos años y vicepresidente de la República, entre otras. Bien, vamos a ir a la presentación habitual del doctor Jorge Abuchalja. Yo les pido especial atención, esto es muy breve lo que vamos a tomar, pero es una presentación con el sello Abuchalja. Si yo les dijese a ustedes cómo vamos, y les sigo diciendo cómo vamos, entonces se van a plantear una serie de interrogantes. desde la selección uruguaya a las empresas que han cerrado, a los conflictos que tenemos cada uno, y vamos a plantear un signo de interrogación. Sin embargo, si yo digo, como es el tema de hoy, el gobierno en acción, qué es lo que vamos a hacer, qué estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo, entonces el problema cambia radicalmente porque miro en positivo, miro lo que tengo que hacer y no me voy a quejar de lo que ya pasó, no voy a historiar lo que ya pasó, pues miro para adelante. Si miro para adelante y miro, como lo dije los otros días, cómo está el mundo, el mundo está muy complicado. Y es verdad, es verdad, no empieza ni termina en Irak, en Afganistán, en Yemen, en Egipto, en Rusia, en Inglaterra, en Brasil, en Argentina, en Venezuela. Está todo el mundo en una etapa de cambio. Y eso, de vuelta, nos plantea un interrogante. ¿Qué hace un país como Uruguay para meterse en este mundo? Lo que se está haciendo, se sale a buscar contactos, contactos para lograr relacionamientos. Y si tengo relacionamientos, tengo confianza. Y si tengo confianza, puedo hacer negocios. Y para qué quiero hacer negocios, para que el país pueda crecer y darle a los habitantes del país satisfacción a las necesidades que tienen para vivir felices y en paz. Como dije la otra vez, en este mundo estamos para ser felices, no estamos para sufrir. Los que sufren son los que no ven el horizonte, los que no ven el día a día. Y nosotros, la Asociación de Dirigentes de Marketing, no nos permitimos eso. Y en cada reunión decimos, en esta reunión no se puede decir no. Todo lo que se tiene que decir es sí. Y podemos modificarlo, pero no a nada. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. Vayamos a la primera parte que hemos escogido para comenzar este resumen de aquella conferencia de Danilo Astori. Estuve aquí por última vez el 22 de agosto del año pasado. Y en esa oportunidad, el país navegaba en aguas turbulentas y el buque se movía. Y nos pareció que la mejor decisión y propuesta que podíamos formular en esas circunstancias era la necesidad de mantener el rumbo, de mantener la orientación, que, como siempre decimos, no es un modelo. Es simplemente un conjunto de lineamientos estratégicos a mediano y a largo plazo que nuestro proyecto nacional ha elegido para practicar políticas públicas que conduzcan al Uruguay a niveles cada vez más altos de desarrollo económico y social. Y por eso hablábamos de crecimiento inclusivo, hablábamos de apertura al mundo y, sobre todo, de apuesta a la calidad y a la excelencia. Y convocábamos a mantener esa orientación. Y hoy, queridos amigos, varios meses después de aquella convocatoria, lo primero que quiero decirles es que vengo a reiterarla a la luz de lo que ocurrió entre el 22 de agosto del año pasado y la actualidad. Y vengo a reiterarla porque el país está demostrando que puede retomar, recuperar niveles de crecimiento importantes como los que conoció hasta hace poco tiempo en beneficio de su población con criterio de equidad y beneficiando a aquellos que más lo necesitan, que son los más humildes y a los cuales nos debemos antes que a todos los demás. Vengo a reiterar esa convocatoria pero con una aclaración muy importante que está en el título de esta que vamos a desarrollar hoy. El gobierno no se sentó a esperar que mejoraran los resultados externos para lograr mejores resultados internos. El gobierno ha venido actuando y no ha parado de actuar y por eso subrayo en esta convocatoria la figura, el concepto de gobierno en acción. Entre otras cosas, porque nunca hemos creído ni creemos ahora que lo que pasa en un país es fruto para bien o para mal de lo que viene del exterior. ni tampoco es fruto para bien o para mal de lo que se hace aquí adentro. Es solo una combinación cambiante de unos y otros factores y hay que entender cuáles son los factores de cambio lo que explica la peripecia que va recorriendo un país en su historia. Y por eso señalo lo del gobierno en acción. Un gobierno que además de estar en acción tiene mucha confianza en el país y sobre todo y en particular tiene mucha confianza en los uruguayos, en su capacidad potencial de aporte al mejoramiento de la sociedad. Confiamos en Uruguay. Confiamos en los uruguayos porque sabemos, como también indica nuestra invitación, que tenemos fortalezas indudables y lo vamos a ver en el transcurso de la charla de hoy. Y también sabemos que tenemos desafíos que todavía no han sido encarados como corresponde y significan para el gobierno y para el país aspectos pendientes a los cuales hay que dedicarse. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. La economía local y los precios internacionales no eran los mismos. Y el entonces ministro Astori lo reconocía. Y decía textualmente, hablaba de la necesidad de mantener el rumbo de las políticas públicas que conduzcan a Uruguay a niveles cada vez más altos de desarrollo económico y social. Así resumía el camino que quedaba por hacer. Álvaro. Bueno, hay algunas palabras claves que son... Por eso las leyes textuales. Sí, que son típicas de Danilo, ¿no? El rumbo. Él siempre insiste y justamente la mención que hacíamos anteriormente a esa mirada de largo plazo nos refiere a un rumbo. El rumbo de las políticas económicas pero consideradas también conjuntamente con lo social. Cuando él habla en la conferencia, en esta conferencia y en otros lados siempre se habla de política económico-social. No se puede separar una cosa de la otra. Y eso es una de las marcas más fuertes, digamos, de Danilo y su mirada clara de un determinado rumbo económico. No un modelo como lo plantea en algún momento porque el modelo es algo más rígido y las circunstancias de la vida y de la economía en general obligan a tener modificaciones. Pero sí un rumbo. Un rumbo que claramente en el caso de Uruguay que destaca en la región históricamente lo ha hecho pero particular en este siglo con niveles de crecimiento de productos, por ejemplo, que se multiplicaron por cuatro desde la crisis cuando comienza el siglo en el año 2002 con la crisis de 2002 en adelante el de Uruguay multiplica por cuatro su producto bruto interno y que tiene una serie de características como país destacadas a nivel internacional y que, bueno, nos posicionan claramente con una posibilidad cierta de tener un desarrollo económico-social mucho más elevado del que tenemos. De hecho, cuando terminaba yo mi periodo habiendo sustituido a Danilo en el Ministerio de Economía en 2009 en alguna conferencia también similar hicimos el camino del Uruguay hacia el desarrollo. Conferencias Memorables Colección de Oro de ADM Profundizando en lo que importa Conferencias Memorables ADM Haciendo que las cosas sucedan Orden Macroeconómico Hablando de Rumbo Sin orden macroeconómico no concibo nada decía Story y veamos esa parte de la conferencia. No conozco ninguna experiencia en el mundo que haya logrado sostener transformaciones positivas en el desorden No conozco No conozco ninguna Puede haber habido pequeños lapsos en la historia con buenos resultados Nunca ha habido transformaciones sostenibles en el desorden y por eso y por eso es imprescindible y por eso tenemos hoy que hablar de inflación tenemos que hablar de resultado fiscal y tenemos que hablar también de situación financiera y naturalmente de la evolución de la deuda que tiene el país con con sus acreedores internos y externos Pero también quiero ver antes de terminar esta conversación cuál ha sido la respuesta de la producción a las acciones del gobierno En primer lugar no hay desarrollo económico y social sin cambio institucional Ningún país que se haya pretendido y menos que haya logrado transformaciones importantes desde el punto de vista de las condiciones de vida y el bienestar de su población lo ha logrado sin modernizar y especializar sus instituciones y por eso es un primer componente fundamental del clima de negocios Y Uruguay le ha dedicado mucho esfuerzo a este clima de negocios esfuerzo que está asociado al conjunto muy grande de transformaciones estructurales que se han venido haciendo desde que llegamos al gobierno en 2005 Y yo agrego que se siguen haciendo en la actualidad Déjenme que les recuerde simplemente la instauración de un nuevo sistema tributario el cambio profundo de la administración tributaria el proceso de modernización de la aduana el nuevo código aduanero que tiene el país un nuevo régimen de concursos un estatuto para regular la coparticipación público-privada normas en materia de construcción de vivienda de interés social un sistema nacional de competitividad una estructura de gobierno electrónico y normas en materia de transparencia fiscal así como de inclusión financiera Esta modernización institucional que precisamente se apoya en estas transformaciones estructurales es un primer componente fundamental de la aspiración legítima de un país a tener mayores niveles de inversión y mejores resultados en materia de actividad No se trata solamente de tener instituciones sólidas se trata además de tener de las instituciones sólidas instituciones especializadas Un país cuando va avanzando perdonen que use esta expresión también se complica se va complicando porque el avance hace surgir problemas y cuestiones nuevas y los problemas nuevos y las cuestiones nuevas no se resuelven sin modificar las instituciones entre otras cosas porque hay que crear nuevas entre otras cosas porque hay que especializar las existentes y por eso pongo el acento que un primer elemento fundamental del clima de negocios para seguir incrementando la inversión y el crecimiento en el país es seguir trabajando con nuestras instituciones y yo quisiera destacar de toda la lista que acabo de mencionar particularmente a dos una con proyección internacional la otra con proyección más interna que son por un lado en primer lugar el avance hacia la transparencia fiscal en el país y por otro lo que hemos llamado insistentemente en los últimos tiempos inclusión financiera conferencias memorables una historia viva ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país en este tramo como escuchaban y veían Astori resumió lo que él llamó la transformación y modernización institucional procurando mayores niveles de actividad e inversión y hablaba sobre lo hecho y los desafíos por venir vayamos a esa parte bueno en el orden macroeconómico al que hacías mención es un elemento fundamental él siempre dice y comparto completamente que no hay procesos de desarrollo genuino y sustentables que se se realicen en el desorden macroeconómico puede haber así algunos algunos este años de alguna bonanza temporal pero siempre es muy importante considerar el rumbo y esa mirada larga para tener digamos claramente un horizonte más amplio entonces hay un requerimiento importante hablábamos en el bloque anterior del Uruguay como posibilidad de ser un país desarrollado no se puede avanzar a mayores niveles de desarrollo con un desorden económico hay que tener un orden macroeconómico y tampoco se puede avanzar hacia un país desarrollado si no se tienen políticas activas fuertes de un estado eficiente y transparente lo que viene ahora es un capítulo trascendente de aquella conferencia de 2017 donde Astori decía textualmente la opacidad fiscal no es una opción en el mundo de hoy recuerden las listas que integró el país y de eso habló largamente Astori en esa conferencia sobre todo en un país que necesita estar abierto al mundo no a la opacidad fiscal que es lo que estamos queriendo decir cuando decimos que la opacidad no es una opción estamos queriendo decir dos cosas la opacidad fiscal transgrede principios y conceptos fundamentales de la identidad nacional no estamos con el fraude con la evasión y mucho menos con el lavado de activos el fomento al terrorismo y el crimen organizado todo eso es lo que combate la transparencia fiscal y los procesos de intercambio de información con propósitos fiscales hacia los que ha ido el Uruguay en estos ocho años que estamos mencionando queridos amigos a la izquierda de esta lámina hay una leyenda que dice que estábamos en la lista negra en 2009 de la organización para la cooperación y el desarrollo económico y en el extremo derecho se está destacando luego de pasar por todas estas diferentes etapas que Uruguay será sede el próximo año del foro global de intercambio de información con propósitos fiscales y transparencia fiscal este es un cambio muy profundo extraordinariamente profundo que le va a traer al país resultados muy importantes en materia del objetivo que estamos persiguiendo Uruguay hoy ya no está en ninguna lista negra sino que es miembro del grupo de acción financiera de latinoamérica el Gafilat además de miembro del foro global que he referido pero Uruguay ha ingresado como miembro participante en el comité de asuntos fiscales de la OCDE comité de asuntos fiscales que tiene todo el apoyo y el sustento institucional de la OCDE Uruguay ingresó al centro de desarrollo que es una etapa de aproximación a la membresía de la OCDE que Uruguay podrá lograr en los próximos tiempos pero este es un cambio institucional absolutamente fundamental y el otro sobre el que quería hacer un destaque también es el proceso de inclusión financiera un proceso de transformación estructural en línea con el crecimiento inclusivo del que hablamos hoy esto está directamente emparentado con uno de los lineamientos estratégicos que el país puso en práctica con su proyecto nacional la inclusión la equidad la justicia el reconocimiento de los derechos que tienen tanto uruguayos que todavía están muy lejos de ver satisfechos esos derechos porque para ellos es que estamos avanzando y para ellos es en primer lugar la inclusión financiera que persigue dos grandes objetivos por un lado la universalización del acceso al sistema financiero con foco en los humildes con foco con los que nunca conocieron ya no un sistema financiero sino una institución financiera con todas las ventajas que da en el mundo de hoy y un segundo objetivo que es la modernización del sistema de pagos que también necesita transparencia al igual que los temas fiscales y tributarios el sistema de intermediación financiera tiene que tener transparencia esto es conferencias memorables la colección de oro de ADM lo hablé muchas veces con Danilo Astori y seguro tenía más que molestia dolor a veces cuando Uruguay empezó a ingresar en algunas listas porque pese al esfuerzo hay países desarrollados que a veces no se auto exigen algunas cosas y se las exigen en otros países claro no sin duda y a mí me tocó vivir una de esas porque la gran ofensiva de OCDE arranca en 2009 y pese a que Uruguay había hecho bien las cosas y estábamos relativamente tranquilos OCDE abre una nueva lista de cuatro países que la compartíamos con Panamá Filipinas y Malasia si no me equivoco y que era no era no era una lista de paraísos fiscales pero era una lista negra en definitiva y allí bueno inmediatamente nos comunicamos yo era ministro nos comunicamos con el con el secretario ejecutivo de la OCDE Ángel Gurría para ver cómo podíamos solucionar eso inmediatamente a la mañana siguiente estaba conversando el responsable nuestro de política tributaria con gente en la OCDE y establecimos el camino que Uruguay sigue después que es en principio una firma de 12 tratados de intercambio de información y de evitar tratados para evitar la doble tributación con 12 países Uruguay ya tenía un par y así avanzamos y así iniciamos un camino de transparencia fiscal a nivel internacional que nos fue posicionando como muy bien dice Danilo en diferentes lugares en OCDE siendo un país pequeño como somos pero un país prestigioso un país que a nivel internacional genera el respeto que tiene la historia de Uruguay cumple sus obligaciones cumple sus obligaciones y digamos es un país que ha participado en instancias importantes pese a ser un país pequeño en el Consejo de Seguridad de la ONU en un par de oportunidades entonces es muy importante para Uruguay mantener ese prestigio y creo que debería ser política de todos los gobiernos vamos a hacer otra pausa y vamos a seguir avanzando en aquella conferencia memorable del contador Danilo Astori Retomamos aquella conferencia y bueno ustedes saben que este foro de ADM reúne a la mayoría de los grandes empresarios del país y no dejó pasar la oportunidad Astori para hablar de los estímulos económicos a la inversión no hay construcción sólida de un clima de negocios para la inversión sin que haya estímulos económicos muy claros porque la inversión necesita rentabilidad y la rentabilidad puede ser estimulada y debe ser estimulada entre otras cosas no solo por buenas instituciones sino también por estímulos económicos Uruguay tiene una base muy firme desde hace tiempo esto no lo hizo el actual gobierno esto viene desde el primer gobierno que comenzó en 2005 y allí ustedes tienen sistemas que están articulados entre sí y que constituyen una estructura normativa integral para estimular a la inversión a la inversión a la que no le ha ido mal porque Uruguay prácticamente duplicó su tasa de inversión histórica llegando a superar el 20% del producto y se colocó entre los países de mayor atracción de inversión del exterior en toda América Latina ahí estamos mencionando la ley de promoción de inversiones los esquemas para sectores específicos que los hay porque hay conjuntos de estímulos sectoriales especialmente diseñados para algunos sectores la ley de zonas francas los esquemas vinculados al estímulo al comercio exportador sobre todo los parques industriales el sistema de aeropuertos y puertos libres la participación público-privada y la admisión temporaria un régimen que ha sido tan importante para el núcleo más profundo de la industria manufacturera uruguaya ese núcleo que no incluye los grandes emprendimientos internacionales pero que necesita mucho apoyo especial y este régimen de admisión temporaria ha jugado un papel fundamental a mí me gustaría al recordar esto señalar algo que es muy importante para el Uruguay la inmensa mayoría de estos componentes del sistema integral histórico de estímulos a la inversión fue votada por todos los partidos políticos del Uruguay y eso es muy importante porque eso es un agregado de solidez institucional que lo hace sostenible que hace que el país sea un país confiable que hace que por más que haya una natural discusión un natural debate político partidario en Uruguay que trasciende en los medios nacionales e internacionales todos saben que esto está allí como una roca y que esto es apoyado por diferentes organizaciones partidarias cuyos cuyas visiones sobre el país no son precisamente iguales y esto repito es valor agregado puro para un sistema de estímulos sin embargo las aguas turbulentas de 2015 y 2016 nos llevaron a agregar ocho estímulos nuevos que son los que aparecen en esta lámina que estoy exhibiendo en este momento y que nos han permitido profundizar los estímulos económicos y hacer que sobre la base de la experiencia acumulada previamente pudiéramos poner el acento en circunstancias especialmente difíciles yo recuerdo que encaramos el año 2016 sobre todo al principio con una gran volatilidad e incertidumbre internacional con una gran evolución deprimente clara evolución deprimente en la región considerando la américa latina en su conjunto y con un vecindario que me eximo de mayores comentarios muy complicado esto es conferencias memorables una historia viva el gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados y como ustedes lo veían y lo escuchaban Astori cuando hablaba de los estímulos algunos de ellos dijo no quiero dejar de decir que algunos de estos estímulos han sido votados por unanimidad dijo de todos los partidos bueno hablábamos anteriormente de el discurso de Danilo permanente sobre el rumbo de la necesidad de tener un orden macroeconómico y yo agregaba la necesidad de generar políticas activas de un estado eficiente y transparente bueno estos estímulos forman parte de esas políticas activas hay cosas que no se generan por generación espontánea sino que hay que provocarlas desde las políticas públicas en un trabajo conjunto entre sector público y sector privado cada uno como digo siempre zapatero a tus zapatos y bueno había una gran cantidad de herramientas construidas a lo largo de la historia y algunas reforzadas como por ejemplo la ley de inversiones que tuvo un cambio muy grande a partir de 2007 y que implicó un incremento de la inversión fuerte en Uruguay a caballo de los incentivos que se generaron vamos a hacer la última pausa y ya venimos esto es conferencias memorables una historia viva el gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados profundizando en lo que importa conferencias memorables ADM haciendo que las cosas sucedan llegamos al tramo final de esta exposición de Danilo Astori estamos hablando de comienzos del año 2017 y hace especial hincapié pero con datos objetivos con estadísticas con datos comprobables responde a las críticas del gasto fiscal el incremento del gasto fiscal y bueno y el déficit fiscal el gasto público debí decir el gasto público que provoca déficit fiscal lo vemos quiero que sepan que estoy absolutamente de acuerdo pero quiero que sepan además que como vamos a ver en dos minutos más no importa solo la cantidad del gasto importa mucho también la calidad del gasto sobre todo en un país que tiene restricciones para disminuir cuantitativamente el volumen del gasto público ahora bien dicho esto sobre lo que no puede caber ninguna duda estoy a favor de contener el gasto público quiero señalar que no comparto en absoluto los juicios negativos que atribuyen al gobierno y voy a usar la palabra más usada en este debate un despilfarro de los recursos públicos yo no estoy de acuerdo con eso en primer lugar porque eso significa exagerar la magnitud de la importancia del gasto público en el país en segundo lugar porque significa ignorar el destino del gasto público en el país y quiero que me permitan compartir con ustedes mi opinión en primer lugar esta gráfica es suficientemente ilustrativa porque tiene una comparación entre nosotros mismos en nuestra propia historia a la izquierda de esta gráfica ustedes ven sobre todo sombreado el periodo que se extendió entre 1990 y 1999 allí en esa década 90-99 el producto bruto interno del país se expandió 37% siempre en términos reales siempre en términos de volumen físico y la relación de gasto público del gobierno central y el banco de previsión social que es a lo que nos estamos refiriendo sobre el producto se incrementó en 7 puntos repito el producto aumentó 37% y la relación del gasto público del gobierno central y el banco de previsión social sobre el producto aumentó aumentó 7 puntos la otra área sombrada sombreada que es la de la derecha obedece a los números del periodo 2004-2016 en ese periodo 2004-2016 y las gráficas son elocuentes el producto se incrementó 73% y la relación entre gasto gobierno central BPS sobre el producto se incrementó en 3 puntos y medio hay una notoria diferencia a favor del periodo 2004-2016 en materia de importancia absoluta y relativa del gasto público termino esta exposición con una breve referencia a cómo ha respondido la producción a este conjunto de medidas ustedes los números ya los tienen porque han sido publicados Uruguay creció 3.4 en el último trimestre del año y en el año tuvo un crecimiento de 1.5% lo cual triplicó la previsión del propio Ministerio de Economía pero observen esto para ver lo excepcional de la etapa que está viviendo Uruguay Uruguay con 2016 completó 14 años de crecimiento consecutivo 14 años solamente 3 países de América Latina han logrado crecer consecutivamente en los últimos 14 años Uruguay Colombia y Bolivia son los únicos 3 países de América Latina que crecieron 14 años consecutivos en este periodo Uruguay durante 10 años los últimos 10 años creció siempre por encima del promedio latinoamericano 10 años de crecimiento por encima del promedio latinoamericano y el otro carácter excepcional es una vez más compararnos con nosotros mismos la línea azul fuerte representa a los 14 años que acabo de mencionar y las otras en azul más suave en celeste son otras épocas del país que nos permiten comprobar que desde que se llevan registros estadísticos en el Uruguay Uruguay nunca tuvo una etapa tan larga de crecimiento económico como lo que muestra esa gráfica En esa oportunidad le cuento a la gente a Álvaro Garciente graba la mesa que presidió esa conferencia y ahí salió porque alguno lo decía algún dirigente político después de terminar este último tramo salió el Danilo molesto los datos honestos quien aumentó más el déficit quien aumentó más el gasto público con datos objetivables lo tiró allí hoy hablábamos de política económico social entonces cuando medimos los resultados tenemos que tomar en consideración las dos cosas no vale tomar solamente lo fiscal y decir bajamos el déficit tanto si tú tenés un incremento de la pobreza un empeoramiento de las condiciones de vida de la gente un aumento de la desigualdad no vale entonces también allí Danilo y presentábamos en general una gráfica muy elocuente que implica que en el caso del Frente Amplio el crecimiento económico se había acompañado con una reducción importante de la desigualdad y son dos variables que hay que tomar siempre en cuenta lo económico y lo social entonces cuando él se refiere enfáticamente a estos elementos objetivos que tú decías sobre el tema del gasto público lo hace tomando en consideración los dos elementos que son fundamentales porque hacen a la vida de la gente si, si porque si yo digo bajé los gastos en casa estoy comiendo arroz todos los de vida y así cualquiera si, si y después quizá te podés enfermar y podés tener otras repercusiones que te llevan a gastar más es así políticamente muy activo hoy el contador Álvaro García pero lo que queríamos era recordar esta conferencia memorable muchísimas gracias no, al contrario siempre un gusto y además con un referente como Danilo un profesor una persona entrañable y por quien tengo enorme cariño murgas diferentes pero bueno te puedo contar una anécdota final si, por supuesto cuando lo conozco porque yo lo conocía había sido alumno de él en la clandestinidad él daba clases en conventuales todavía durante la dictadura pero no teníamos relación personal cuando lo conozco que es cuando yo soy nombrado presidente de la corporación para el desarrollo esto fue en junio de 2005 entro en el despacho del ministro de economía y él se acerca y me dice Álvaro soy masoquista ¿por qué? y porque soy de falta y resto pero traigo a uno de contrafarsa y además una contrafarsa que había venido muy bien tuvo su cuarto de hora la falta pero de ustedes vaya que lo tuvieron ¿cuántos primeros premios tuviste? cuatro con contrafarsa muchísimas gracias para los que no lo saben yo creo que ya todos lo saben estrechamente vinculado a contrafarsa el carnaval como un letrista de fuste seguramente a él no le gusta que yo pueda decir una cosa así pero lo era realmente lo es porque dos por tres debe despuntar el vicio y no lo sabemos gracias a ustedes y los esperamos la semana que viene con otra conferencia memorable de la asociación de la asociación de dirigentes de marketing de la asociación que tiene que ser de la asociación de la asociación Gracias.